El director del Hospital Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, negó que la muerte de cinco pacientes en las últimas horas haya sido por falta de medicamentos. Y en realidad no murieron por falta de medicamentos. De estos pacientes unos eran casos ya terminales. Uno por ejemplo era un Parkinson que ya tenía dificultad para ingerir alimentos. Él ya no quería que se le pusieran sondas ni sueros y prácticamente debido a ello falleció. El otro era un paciente con enfermedad pulmonar crónica avanzada que ya no respondía al oxígeno ni a los medicamentos. Es decir, eran pacientes ya en etapa terminal de su enfermedad. Los otros dos pacientes es que lamentablemente llegaron muy tarde. Imagínense que llegaron casi a las 7 de la noche el día de ayer y murieron ayer mismo en la noche. De igual forma lamentó estos decesos ya que este centro asistencial reporta muy baja mortalidad. Aquí es raro que se dé eso. La mortalidad que tenemos acá es muy baja. Nosotros andamos entre un 3 a un 4% mensual, que es abajo de las normas, de lo que se considera normal. Y aún manejando pacientes muy graves de tuberculosis avanzada que en ningún otro centro asistencial del país los logran controlar. Y acá los manejamos. Igual pacientes con HIV positivo, complicado, que vienen de todo el país y que acá nosotros los controlamos. Y aún así nuestra mortalidad se mantiene baja. Las denuncias de los afectados señalan que estos fallecimientos habrían ocurrido por carencia de medicamentos o insumo en este centro hospitalario. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Ingrid Almendárez.